Un saludo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. El tiempo para este 12 de septiembre es el siguiente. En la imagen de satélite podemos apreciar esta zona de baja presión frente a las costas del occidente. Se mantiene en vigilancia pues presenta un potencial de desarrollo ciclónico del 90% en los próximos días. Por lo que es muy probable que en el transcurso de la noche de este día y madrugada del día siguiente pudiéramos estar hablando de una nueva depresión tropical. Incluso una tormenta tropical de mantener esta evolución. Su trayectoria es hacia el noroeste y la vigilancia es porque se estaría acercando los próximos días hacia las costas de Baja California. Sin embargo para el día de hoy en combinación esta inestabilidad con canales de baja presión que recorren el interior de nuestro país. Dejarían lluvia principalmente para estados del centro occidente y mayores acumulados en la franja costera de Jalisco, Colima, parte de Nayarit y parte de Michoacán. Mientras que el paso de una nueva onda tropical por el sureste mexicano estaría dejando lluvia también para este día en península de Yucatán y algunos estados del sureste. Para nuestro estado Jalisco tendremos combinación de sol y nubes a cielo parcialmente cubierto ya en horas de la tarde y como ya se hizo mención los mayores acumulados para este día se estarían focalizando en la franja costera de nuestro estado. Sin embargo hacia el interior de nuestro territorio también se pudieran presentar algunos chubascos acompañados con actividad eléctrica de manera dispersa en región centro, valles, lagunas, ciénega, área metropolitana de Guadalajara. También son probables y en el transcurso de la tarde lo que es la región altos norte y norte de Jalisco. Chubascos con actividad eléctrica estarían presentándose en el transcurso de la tarde y hacia la noche. La mínima para el día de mañana estaría entre 17 y 19 grados área metropolitana de Guadalajara más fresco para las diferentes regiones de nuestro estado con excepción de la costa donde estarían un poco más cálidos. ¡Gracias!